Uno de los grandes clásicos programas deportivos de Argentina fue este que comenzó en la década de los 80 y que se extendió hasta el año 2009. Un show en el que el fútbol, los relatos, los goles, los análisis, las polémicas y las entrevistas fueron protagonistas. Un programa que fomentó la locura argentina por este magnífico deporte y que supo ser un éxito de rating impresionante. Acompáñenme porque hoy les quiero contar la historia de fútbol de primera. Fútbol de primera fue un programa de la televisión argentina estrenado por ATC en 1985, producido por Torneo y Competencias. El objetivo del programa era realizar un resumen de cada uno de los partidos del Campeonato de Primera División Nacional. Estuvo al aire hasta diciembre de 2009, concluyendo 24 años de tradición futbolística televisiva argentina. Pero, ¿cómo comenzó? Fueron muchas las personas responsables de este programa, pero para entender el origen central del show, debo presentar a dos que representan perfectamente su génesis, Enrique Macaya Márquez y Carlos Ávila. Macaya, nacido en Buenos Aires en 1934, de muy chico se sintió interesado por el periodismo. A los 8 repartía diarios y a los 15 entró como cadete en Radio Rivadavia. A los 16 se integró como periodista y empezó a trabajar frente a un micrófono. Asistió a la Copa Mundial de Fútbol de 1958 disputada en Suecia como comentarista y rápidamente su nombre empezó a sonar en todos lados. Trabajó en varias radios hasta pasar a la televisión. En 1966, junto a Horacio García Blanco por Canal 7, realizaba las transmisiones de la primera vez del fútbol argentino, los sábados por la tarde. Más tarde tuvo un programa junto a Mauro Viale en el que comentaba los partidos de la primera división. Macaya con Mauro se llevaba muy bien. En una entrevista el comentarista contó que tuvo que encontrar su propio estilo en ese momento porque en el mundo del fútbol televisado no existían los comentaristas como los conocemos hoy. Mauro era muy formal, muy europeo en su relato y no daba mucho pie para salirse de ese esquema. Por lo que Enrique tuvo que encontrar su voz, decidió no interrumpir el relato de Viale ni tampoco estropearlo, sino explicar cosas que pasaban de largo o dar información que complementaba su relato. Ambos, junto a Horacio de Bonis, quien hacía su trabajo en el campo de juego, le dieron forma a esto que fue el germen de fútbol de primera. El programa se daba por Canal 7 con recursos muy limitados. No había suficiente tecnología ni dinero, hasta que apareció Carlos Ávila y ahí la historia cambió. Carlos Ávila es un reconocido empresario paraguayo que llegó a la Argentina cuando cumplió 4 años. En 1958 se metió en el mundo de la publicidad en la firma Publitec. Trabajó en Nestlé y tuvo la concesión de las pantallas municipales de Wilson Sociedad Anónima, con la que vendía medios en todo el país. Gracias a esto, en 1982, junto a Luis Nofal, fundó la productora Torneos y Competencias, lanzando un primer programa sobre golf en Canal 2 de La Plata, actualmente América TV. Más adelante estrenó un programa titulado El Deporte y el Hombre, conducido por Juan Francisco Pancho Ibáñez, hasta que se topó con el programa de fútbol que en aquellos años estaban conduciendo Mauro Viale y Macaya Márquez. Carlos se sintió interesado en mejorar rotundamente la transmisión del fútbol argentino y comenzó de esta manera a comercializar los derechos de los partidos. Su intención era que existiera un programa de televisión en el que se transmitieran los partidos de la primera división con relatores y comentaristas, con la novedad de no ser en vivo. En el programa antes mencionado, los comentarios eran grabados. Ávila quería cambiar un poco las cosas. Él veía mucha televisión de los Estados Unidos y sabía que con un buen equipo de editores podía hacer que el programa no fuese tan largo y al mismo tiempo resumir a la perfección todo lo sucedido en los 90 minutos del partido. Esto le dio la posibilidad a Macaya y a todos los involucrados de empezar a tener una voz más fuerte en la televisión, de analizar las jugadas en profundidad. El nombre del programa fue directo, Fútbol de Primera. El espectador tenía que saber claramente que lo que estaba a punto de ver eran los resúmenes de los partidos de la primera división. El primer programa se lanzó el 4 de agosto de 1985, a las 9 de la noche, por ATC. La banda sonora de Blade Runner empezó a sonar y automáticamente para el público argentino, esa partitura creada por Vangelis se transformó en la música del fútbol, en el ADN del ser futbolero del domingo a la noche. ¿Saben cómo se eligió la música? La respuesta es más simple de lo que piensan. Un día, mientras se estaba creando el programa, Ávila juntó a su familia y les mostró un cassette que tenía grabadas dos canciones. Se las hizo escuchar a ambas y rápidamente Juan Cruz, el hijo de Carlos, eligió la que parecía más cinematográfica. Era por supuesto la de Blade Runner. Automáticamente, Ávila se puso en contacto para conseguir los derechos de la canción y así usarla en el programa. La cortina estaba elegida. Se habían grabado imágenes de un partido de la semana anterior en la cancha de Ferro para la presentación del programa, con paneos al campo de juego, al público y a los jugadores, para luego mostrar el título de la emisión, la escenografía y a Macaya Márquez. Ese domingo se disputó la quinta fecha del campeonato. En el programa tuvo un partido principal disputado en la Bombonera, el empate 2-2 entre Boca y Deportivo Español, y River Estudiantes, que terminó con victoria 3-1 del equipo visitante dirigido por Bambino Veira. En el detrás de escena de fútbol de primera apareció Juan Cruz Ávila, el hijo de Carlos, quien poco a poco se fue involucrando más y terminó siendo uno de los productores más importantes de la televisión argentina. Argentina Televisora Color, ATC, fue el canal que le dio la bienvenida a este programa. Él mismo ya tenía tradición futbolera con el programa que condujo Mauro Viale y con la emisión de partidos de la selección argentina y del ascenso. El programa empezó a ser exitoso, la gente comenzó a verlo todos los domingos sin falta. Esto ocasionó que el dinero empezara a entrar en cantidad y con él, Ávila invirtió en equipos y en tecnología para que todo fuese mejorando, especialmente los móviles. Este inicio de fútbol de primera marcó historia por muchas cosas, pero la más importante fue en el tema de derechos de transmisión. En la competencia, en Canal 9, estaba el programa Todos los goles, con Marcelo Araujo, Adrián Paenza, Fernando Niembro y Dante Zabattarelli. Los productores mandaban a la cancha sus propias cámaras para que filmaran los goles. Ávila quería la exclusiva para con su programa. No tenía sentido sino su show. La AFA no cobraba por los derechos de imagen de los partidos. Era algo que todavía no estaba regulado. Hasta que metió la mano Carlos Ávila, quien junto a D'Amato, el gerente de deportes de ATC, se reunió con Julio Grondona con la propuesta de pagarle una cantidad de dinero acordada entre partes por los derechos de transmisión de los partidos, imitando lo que la empresa IMG estaba haciendo en los Estados Unidos. Julio Grondona aceptó y los derechos de transmisión del fútbol pasaron a manos de torneos. De esta manera, fútbol de primera tenía la exclusiva. Si querías ver el resumen y los goles de los partidos, no quedaba otra que sintonizar ATC. Tenían tres cámaras principales, dos en el campo de juego y otra que se utilizaba para la apertura y para las imágenes en los vestuarios. La exclusiva, la mejora técnica, todo hizo que el rating mejorara considerablemente y, por supuesto, que la publicidad se enriqueciera. Alejandro Romay, el histórico productor de Canal 9, vio que la suba en rating del programa deportivo era importante y no tardó demasiado tiempo en hacerle una propuesta de compra del programa a Carlos Ávila. Torneos aceptó la compra de fútbol de primera. De esta manera, en julio de 1989, con el partido ganado por River ante Boca en la cancha de Vélez, se marcó el final de fútbol de primera por la pantalla de ATC. Mauro Viale decidió quedarse en la señal del Estado para continuar con su carrera en el periodismo general, mientras que Macaya tuvo la difícil decisión de salir de ATC luego de 20 años de carrera para sumarse a torneos y desembarcar en Canal 9. Marcelo Araujo ya estaba trabajando en el área deportiva en Canal 9, por lo que la experiencia hizo que el nuevo equipo se llevara bien y se entendiera desde el inicio. Araujo le dio personalidad e identidad a su trabajo. Su vocación como locutor profesional le favoreció en la creación de un relato que entendía de fútbol y que llegaba con emoción al espectador. El éxito estaba asegurado, pero según Juan Cruz Ávila, se cometió un error. Romay dividió al programa en dos, con una primera parte emitida a las 20 horas, centrada en el primer partido de la fecha, y la segunda a las 23, con el resto del análisis. En el medio iba el programa Hacelo por mí, de Mario Pergolini, con el fin de sacarle público a Ritmo de la Noche, conducido por Marcelo Tinelli en Telefe. Carlos Ávila estaba enojado, y pese a que le había vendido los derechos a Romay, empezó a negociar con Canal 13 para cambiar al programa de Canal. Y así fue. Luego de solo tres años en Canal 9, Fútbol de Primera pasó a formar parte de la programación de Canal 13. Ávila puso una condición muy clara para hacer efectivo este paso, el programa tenía que ir todos los domingos, de 22 a 24 horas, sin excepción. Este pase fue un quiebre para el programa, torneos se expandió como empresa, y el programa creció. Había ahora directores de cine dedicados a la perfección visual del show, mucho material previamente analizado y compilado para que los relatores y comentaristas pudiesen trabajar mejor, más cámaras en distintas partes de la cancha, el éxito fue rotundo. El programa tenía los derechos de mostrar primero los goles en la televisión argentina, pero la AFA decidió romper su contrato con torneos y los partidos pasaron a ser transmitidos por la televisión pública, con la posibilidad de retransmisión de las imágenes para cualquier canal, con la única condición de no alterar el relato original ni cortar la publicidad del gobierno. Esto dio origen a Fútbol para Todos, Fútbol de Primera perdió la exclusividad de los goles y los niveles de audiencia cayeron estrepitosamente. El público no tenía que pagar por ver los partidos en exclusiva, ahora la televisión pública los estaba transmitiendo. Fútbol de Primera era un show costoso, la baja audiencia y la poca publicidad hizo que fuese imposible mantenerlo al aire. Por el mismo pasó mucha gente. El Pollo Viñolo, Juan Pablo Barsky, Marcelo Benedetto, Walter Nelson, Pablo Giralt, Gustavo López, Julián Brico, Ariel Elueni, Pablo Bari, Martín Perazo, Pablo Vilouta, Fernando Niembro, Toti Pazman, Matías Martín, Quique Wolf, Mariano Clos, Fernando Carlos, Walter Caygeiro, Diego Fuchs, Héctor Caldeiro, Adrián Paenza, José Josami y Tití Fernández, entre muchísimos otros. Por otro lado, en 2015, Fútbol de Primera se vio en medio de una polémica luego de la investigación denominada FIFA Gate, cuando Alejandro Bursaco, el productor del programa y CEO de Torneos y Competencias, fue detenido bajo arresto domiciliario en los Estados Unidos por corrupción. Además, el programa ganó cinco premios Martín Fierro, siendo el más importante el Martín Fierro de Oro, recibido en 1998. También, en mayo de 2020, Netflix estrenó un especial titulado Especial 20 años de Fútbol de Primera, en el que repasó todo el período de 1985 a 2005 del programa. El especial está formado por dos episodios de 55 minutos cada uno, fue producido por Torneos. Un programa de fútbol clásico de la televisión argentina. ¿Ustedes qué recuerdos tienen del mismo? Contanos en los comentarios la historia de Fútbol de Primera. Si el video te gustó, recordá darnos like, suscribirte y darle click a la campanita. También, si nos querés apoyar, podés unirte al canal. Tenemos encuestas exclusivas para miembros. En la edición de este video, Sebastián Piantoni, mi nombre es Martín Morales y este fue otro episodio de Hecho de Cine.